El último en la lista, que es Agatha escribía con sangre, de Mariano Urresti, de Suma de Letras, Penguin Random House, como ese proyecto 11 que no hemos podido ver. Bueno, Agatha es Agatha Christie y bueno, Agatha Christie tiene en su vida un misterio 11 días en que desaparece, vete a saber, y entonces alguien parece que ha entrado un cuadernillo que sabe esto, se monta una especie de congreso y como no podía ocurrir, no podía faltar en un lugar donde se habla de Agatha Christie, mientras se está haciendo el congreso, matan a alguien, ¿vale? Y a partir de ahí ya la hemos liado, la hemos liado. Patrici, esta es peligrosa, es buena, muy buena, pero tiene 523 páginas y meter esto en las 100 del guión hay que, bueno, verde, rojo, naranja e igual el lila, yo que sé. Mariano, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al Festival de Sitges por esta iniciativa y al jurado por haber tenido ese mes de agosto tan ajetreado, haberse leído las novelas y haber seleccionado estas 5, pero especialmente, perdonadme, la mía. Diez negritos en un parador nacional de turismo. La ratonera en un hotel. ¿Ya lo tienen claro? Podría casi ya marcharme, pero me voy a quedar porque tengo que consumir los minutos que me han dado. Eso es, podría ser, Agatha escribía con sangre. Testigo de cargo, Billy Builder, Asesinato en el Orient Express, Sidney Lumet, Muerte en el Nilo, Diez negritos. ¿Cuántas novelas de Agatha Christie se han versionado en televisión y en cine? Agatha escribía con sangre podría ser una de ellas, porque no solo es un homenaje a Agatha, sino también al estilo falsamente sencillo de Agatha, construido básicamente con diálogos, pero también hay suspense, hay historia de amor, hay celos. Hay muchos potenciales asesinos y mucha gente que tiene papeletas para ser asesinada. Creo, sinceramente, que esta novela, a pesar de las páginas, es trasladable al cine. El 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie desaparece. Durante 11 días es la noticia que recorre Gran Bretaña como la pólvora. Scott Van Yard no consigue dar con ella y 11 días más tarde reaparece en un balneario del norte de Inglaterra y no explica su comportamiento tan extraño. Apenas dice que sufrió un ataque de amnesia. En su autobiografía no dedica ni una sola línea a ese episodio y eso, lógicamente, ha permitido que se construyan teorías, muchas, recientemente ha aparecido otra, a propósito de por qué se comportó así Agatha Christie. Pues bien, Hernán Valdés, uno de los protagonistas de esta novela, un escritor de éxito, sostiene haber resuelto el enigma y publica un libro, Octubre Ediciones lo hace, y su editor, Santos Alcina, que se encuentra al límite económicamente, se juega el poco dinero que tiene para hacer una presentación por todo lo alto. Una presentación que tendrá lugar en Torquay, en Devon, en la localidad natal de Agatha Christie, donde todos los meses de septiembre, en torno al día 15, fecha de nacimiento de la escritora, hay un festival de cine, de teatro, que gira en torno a Agatha. La presentación de ese libro va a permitir que su autor pueda reunir de nuevo a su alrededor a sus antiguos amigos de universidad, puesto que Hernán ya es un sesentón. Aquel grupo de amigos había formado el Club de los Detectives, y para sorpresa de todo el mundo, mientras en un acto como este se está presentando el libro, uno de sus antiguos amigos, un médico jubilado, el doctor Velarde, asegura que la teoría de Hernán es falsa, lo que, lógicamente, erosiona gravemente el prestigio del autor y, sobre todo y especialmente, los planes económicos de la editorial, y dice poseer un cuaderno. Agatha generalmente construía sus novelas en cuadernitos, previamente, tenía muchos, y este hombre dice poseer un cuaderno en el que la propia Agatha explica el motivo de su desaparición durante 11 días, y decide presentarlo en sociedad ante un auditorio como este el día 3 de diciembre en un parador nacional de turismo de la localidad donde vive. Sorprendentemente, o no, porque hay mucha gente a la que aquello incomoda notablemente, comienzan a ocurrir asesinatos. Como he dicho, muchos son los potenciales asesinos y, desde luego, hay muchas personas que tienen papeletas para ser asesinadas. Casi podría decirse que, dado que los crímenes guardan sorprendente relación con muchos de los escritos por la duquesa de la muerte, podría haberlo escrito Agatha. Los escenarios, los personajes se van conociendo, se van presentando en el ferry que une Bilbao con San Zantón, también en Winchester, donde aparece el cadáver de un profesor universitario especialista, la figura de Agatha, Torquay, como he dicho antes, pero, y especialmente y sobre todo, en el parador nacional de turismo, en este caso Legi 1, el de Santillana del Mar, en donde vive este médico jubilado. Paralelamente, hay una trama secundaria donde se hace referencia a la estancia de Agatha Christie, y esto es real, en Gran Canaria y en Tenerife en febrero de 1927, huyendo precisamente de la polvareda que se había generado en Gran Bretaña por su desaparición. Los personajes son un puñado de ellos, como no podía ser de otro modo en una historia de Agatha, pero mencionaré a Hernán Valdés, el autor de ese libro, que trata de desvelar el misterio de Agatha, a Santos Alsina, el editor, a su esposa Mercedes Saba, una mujer celosa, derrochadora, y también lectora de Agatha, a Gaspar Velarde, el médico que dice poseer el cuaderno que explica el misterio, y especialmente a Gala Robles, que es la gran protagonista, una especie de Corín Tellado, una mujer que escribe novelas de éxito, pero de corte, romántico, mientras que su marido, un profesor jubilado, Arturo Rivera, es un devoto lector de Agatha, y cuando al final se cuentan los muertos, cuando al final se resuelve el enigma, Gala decide narrar lo que ha vivido como una novela policíaca, algo que su marido pone en tela de juicio, y la dice, si tú escribes con perfume, y Agatha escribía con sangre. De ahí el título de la novela. ¿Cuántos actores, cuántas actrices han encarnado personajes de Agatha Christie? ¿Por qué no puede haber otros actores que den vida a los que yo inventé en Agatha escribía con sangre? Sinceramente, el público potencial es alto. Los lectores de Agatha son numerosos, de todas las edades. Transitan desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. No hay una novelista tan versionada y tan traducida. ¿Por qué no digo, Agatha escribía con sangre, podría verse también en la gran pantalla? Muchas gracias. Gracias.